Subí todas mis notas Les tengo una noticia Y es que subí todas mis notas ¿Estás bien ahora? Muy bien mi amor Dime por qué Te empiñas en quererme Te empiñas en amarme A pesar de mí Dime por qué Qué fue lo que me viste Si lo que hago es herirte Y aún me amas así Tu amor va más allá de mis defectos Tu amor es tan sincero, tan perfecto Es que tu amor va más allá de lo que veo En una sonrisa En un simple abrazo O en un tierno beso Es que tu amor va más allá de lo que siento Perfecto Por un nuevo día Tu amor va más allá de mis defectos Tu amor es tan sincero, tan perfecto Es que tu amor va más allá de lo que veo Es que tu amor Por un nuevo día Por un nuevo día Por un nuevo día En una sonrisa En una sonrisa En una sonrisa En una sonrisa Simplemente perfecto Simplemente perfecto Señor Te damos gracias Porque ni la muerte Ni la vida Ni lo alto Ni lo profundo Ni otra cosa creada Nos podrá separar de tu amor Amén Amén Qué lindo Amén Amén Las sonrisa Sonrisa En una sonrisa Con cuervo Más Sonrisa